a ver tengo un carro que cuando quiere arrancar raspa o sea en vez de dar todo todo normal en este lo que hace es al momento de que el arrancador gira no una vez que ponen comienzas a dar el como se llama esto comenzar el arranque raspa entonces hemos desarmado todo el arrancador hemos visto las piezas todo se divide en el émbolo lo que son las bocinas lo que es el planetario es de metal esto no se daña los engranes tampoco se dañan porque son metálicos acá tampoco la base está mal lograda está entera está suave pero lo que sí se vio a percatar es el bendix este es uno nuevo que justo estamos por cambiar y este es el malo que estaba dentro el bendix nuevo lo que tiene que hacer es girar para un lado un poco un poquito solamente así duro y por el otro trancarse igual que como hace una bicicleta gira se tranca pero el viejo no se puede mover no estoy tratando de moverlo ni para un lado ni para el otro entonces vamos a cambiar el bendix y ya vamos a ver que el carro arranca parejito no sea claro arranca arrancada normal pero el tema es que no va a raspar no suena porque eso en realidad lo que hace que daña a la cremallera de volante si se ve acá pequeñas marcas de raspado y eso va a dañar entonces vamos a armar todo esto vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Claro, tampoco vas a poner la batería al revés No hay otro, no hay otro Ok, vamos a probar el arranque ¡Dale! ¡Neutro! ¡Si! ¡Aspada de nuevo! ¡De nuevo! ¡Una más! ¡Ya listo! 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 ¡Ya listo!